¡Comprueba que haya bastante crema antiquemaduras! Señora, esa crema no vale de nada. Los Divis llevan algo más que rifles de descarga. Espera. ¿Jean utiliza fuerza letal? ¡Oh, mierda! ¡Todos al salón de reuniones! ¡Ya! ¡William! ¡Evacuad la escuela! ¡Aseguraos de sacar a todos los peques! ¡Asegurad la planta eléctrica! ¡Buen tiro, chaval! ¡Reina, los cañones están fijados! ¡Karmine! ¡Vuelve ahí arriba! ¿Y la munición? Esto es todo lo que tenemos. Esperemos que sea suficiente. ¡Adentro! ¡La CGO casi ha llegado! ¡Despliega el fabricante! ¡Poned una barricada en la...! ¿Eh? ¿Cómo vamos? Están todos, menos McKensey y Ellie. Están bien. Están comerciando con la Aldea Sur. ¡Ciérrala! Kate, ¿es verdad que la CGO viene a por nosotros? Sí, cariño. Es cierto. Pero dentro estarás a salvo. Te lo prometo. ¡Venga, William! ¡Ciérrala! ¿Y bien? Todo bien. Aquí estamos todos. A vuestra primera ministra le gustan los grandes gestos. Sí, no es muy sutil. Pues a mí tampoco. Defended la puerta. Le demostraremos lo que ocurre cuando se ataca a los forasteros. Vale. Ve al fabricante y construye algunas defensas. ¡Vamos! 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 ¡Hay un carguero! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Eh! ¡Ha sido Carmine! Mira, Kate, soy un profesor excelente. Yo le enseñé todo lo que sabe. ¡Oh, mierda! ¡Carmine! ¡Maldita sea su estanza! ¡Todos preparados! ¿Esos divis quieren matar a los nuestros? ¡Por encima de mi cadáver! ¡No! ¡No! Recargando. Recargando. Iniciando combate. ¡Otro factor desfluido! ¡Un franco tirador! ¡Hay que mantener a los DBs lejos de la gente! ¡Bueno! ¡Cahrgando se lejó en el movimiento! ¡Ha caído uno! ¡Bien! ¡Cahrgando se leí! ¡Alabón destruido! ¡Recarga iniciada! ¡Hay un Cóndor! ¡Otro didi muerto! ¡Llega otro cóndor! 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 ¡Lla cabela! ¡Llega otro cóndor! 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 ¡Cortenet a la agencia salvo! ¡Nada atraviesa esa puerta! ¡Otro pastor muerto! ¡Maldito sea! ¡Guardian desplegado! ¡Objetivos detectados! ¡Mierda! ¡Gin ha mejorado también a los observadores! ¡Tienen otro camino de subida! ¡Usted es mejor! ¡Defendid el salón! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¡Atención! ¡Guardianes! ¡Vamos! ¡Están atacando la puerta! ¡Destruid su escudo! ¡Vamos! ¡Están atacando la puerta! ¡No tienes culo! ¡Entendido! ¡Aproximado! ¡Lo habían dado pero bien! Sé que ya la palmaba. ¡Ya está! ¡Hemos frenado a esos malditos Divis! ¡Otra vez! La cosa va a empeorar. Todos, reparad lo que podáis y reemplazad lo que no. ¡Rápido! ¡Adelante, jóvenes! ¡Iré a comprobar la puerta! ¿Pierdes facultades? ¡Ni hablar! Dejé atrás a los Divis en el asentamiento 5, ¿no? ¡Sin un rasguño! Sangrabas cuando regresaste. Me corté... al afeitarme. ¡Al juez! ¡OGEN! ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Han destruido el archivo! Lo sé. Tenemos copias. De los datos, no de los libros. Los que papá recuperó cuando lo deja cinto. ¿Qué? ¡Todos preparados! ¡Indices que han llevado! ¡Todo de su presión iniciado! ¡La de la izquierda! ¡Tenía que matar! ¡Que no suban! ¡Regagadad! ¡La de la derecha de la derecha! ¡Otro pastor muerto! ¡Entendido! ¡Sí se hace! ¡Vainos! ¡Chicos! ¡Llegan rastreadores! ¡Descarga, va! ¡Un rastreador muerto! ¡No! 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 ¡No deben pasar! ¡Coge esto! ¡R-1 destruido! ¡Rastreador destruido! ¡Más cerca la próxima vez! ¡Descarga, va! ¡Más cerca la próxima vez! ¡Más cerca la próxima vez! ¡Vamos allá! ¡¿Las dos hijas?! ¡Claro que sí! ¡Han traído rastreadores! ¡Risó a los rastreadores! ¡Son destruidos! ¡Muestrado! ¡Otro pastor muerto! ¡Otra vez! ¡Dale! ¡A quién le toca! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Quítame ahí! ¡Eh! ¡Perdón que disparas! ¡Necesito munición! ¡Mierda! ¡Voy sin munición! ¡Eh! ¡Tenemos otro guardián! ¡No tiene escudo! ¡No tiene escudo! ¡Cortadnos los líderes! ¡Cantan el escudo! ¡Cantan el escudo! Ciudadanos ilegales identificados ¡Entendido! ¡Un robot muerto! ¡Ese era el último! ¡Buen trabajo, jóvenes! ¡Oh, mierda! ¡JD! ¡Se acerca una llamarada! ¡Ven! ¿Prometiste que robaríais ese fabricante sin provocar a Jin? ¿No ha estado escuchando? Aquí lo de menos es el fabricante ¿Pues qué habéis hecho? Jin nos ha acusado de llevarnos a su pueblo Sí, sea lo que sea eso ¡Os lo dije! ¡A los dos! ¡Que no tenga que arrepentirme! ¡Mamá! ¡Sabes que está mintiendo! ¡Y nunca nos ha importado la CGO! ¡Desde que provoca guerras! Vosotros, llevad el fabricante a la planta eléctrica e instalad el convertidor ¿Sabes que Jin va a volver, verdad? ¡Tenemos que irnos ya! Consigue la energía Un, dos Vale Lo que tú quieras Tú, si aparecen los de la CGO, da la alarma ¡Sí, señora! Eh, siempre dijiste que este día llegaría Y por eso nos ceñimos al plan Eh, podemos acelerar Reina ya está cabreada Ya lo sé Pero se abría constantemente Ha pasado por mucho hoy ¿Sí? Pues como todos Ya casi está Bien, JD, dale al interruptor ¡Dale! ¡Enciende! Eh, tío, mírate Eh, tíos Admítelo Aquí has dudado por un momento ¿Has tocado algo? ¿Qué? Hay algo ahí fuera Vamos ¿Mamá? ¿Mamá? ¡Mamá! Kate, escucha Tienes que esconderte Y luego correr ¿Qué estás haciendo? Kate, tienes que escucharte ¡Mamá! 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 No, 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 no. ¡Vamos! Reina, ¡corre! ¡No! 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 Óscar. ¡Mamá! 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 Tío, sonaba como si fueran decenas. Centenares, como un... un enjambre. No me jodas. No me jodas. ¡Jazz! Ah, Kate. Venga, vamos a por ellos. No sabemos a dónde han podido ir esas cosas. Oye, Jin puede ayudar. Jin quiere matarnos. Kate, escucha. Esto no te va a hacer gracia, pero sé quién debería ver ese cristal. Jin tiene gente que puede ocuparse. Mira, sabes tan bien como yo... Del, no. Que él puede ayudar. ¿A quién se refiere, Del? Oye... ¿Puede ayudarnos o no? Sí, él puede. Vale. La cuestión es... ¿Lo hará? ¡Hiá! 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 Dijiste que estaría en casa Está en casa Siempre lo está Esa casa parece abandonada Porque él no vive ahí Seguidme A veces se pone así Pronto verás por qué Fantástico ¿Creías que él iba a arreglar esto? Ese era el plan Hace 15 años ¿Y te criaste aquí? Nací aquí Me crié en un internado Gracias para ver el video